Un equipo de científicos chinos ha descubierto un nuevo depósito de agua en la Luna, según la revista especializada Natura Geoscience. Una reserva de 270.000 millones de toneladas. El agua está atrapada dentro de las perlas de vidrio formadas durante los impactos de meteoritos. La investigación se ha llevado a cabo gracias a la primera misión china de retorno de muestras. Este descubrimiento es importante de cara a futuras misiones de exploración espacial. Los científicos creen que deben existir reservas hídricas todavía por identificar que tengan la capacidad de amortiguar en ciclo del agua en la superficie lunar.